Ella en tu raíz Recuérdame de los de cuatro De estar un poco entre el barco Entre el barco Entre el barco Solo por jugar Tendríamos que volver a empezar Acá Y repetir todo igual Y tu tiempo mismo En tu lugar Ya de tus espinas Ya tu se mueve En tus manos Te aseguro que las estrellas Te pude esperar Sígueme al jardín Nos veremos Todos los días No se separan con él No tendrán lugar No se separan con él No tendrán lugar Solo por jugar Tendríamos que volver a empezar Y me quedan Acá 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 Y repetir todo igual Y volar Tu tiempo mismo Y en tu lugar Ah, ah, ah Cuando te sientas frágil sabrás dónde buscar a mi Dios Podría alimentarme con tu risa 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 Podría alimentarme con tu risa